Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. El leónche de Tristón quiero saber la razón y que compren los flamencos, camarones, alimentos y también vienes tú al zoológico del zoo. Este día será increíble, súper interpolite. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, el armadillo rescatado. ¡Oh no! Mi flor está marchita y no tengo más agua para regarla. ¡No te preocupes, jardinero! Pero, ¿quién está hablando conmigo? ¡Yo! ¡La gran nube! ¡Lluvia! ¡Uh! ¿Su, cómo es esto? ¿Lluvia de hojas? No tiene sentido. ¿Dónde está el agua? Ay, no, no es solo para el ensayo, ¿no? En la escuela, el día de la presentación, va a haber un balde con agujeros de agua de verdad. Sí, es mejor economizar, ¿no, Su? Bueno, actores, diez minutos de descanso. ¡Allá está Mimi! ¿Vamos con ella? ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mimi! ¿Es el armadillo que rescataste? Sí, este es, el armadillo de seis bandas. Estaba en medio de la carretera. Casi lo atropella. ¡Ay, pobrecillo! No te preocupes, te vamos a cuidar aquí en el zoo. ¡Ah, zoo! Toma mi celular, está sonando. Hay más animales en la carretera. Cielos, tengo que ir corriendo, chicos. Ve, Mimi. Nosotros cuidamos el armadillo por ti. Gracias, chicos. Regreso para buscar un lugar para el armadillo. Claro. Está bien, adiós. Podríamos llamarlo Tato, ¿no? Él tiene cara de Tato. Es verdad. Mientras cuidamos a Tato, ¿qué tal si arreglamos las cosas de la obra? Ay, es verdad. Bueno, vamos a buscar los materiales. Luna, cuida el armadillo. ¡Ay, responde! Responde, Tina, vamos. Responde, responde, responde. ¡Ay, responde! ¡Vamos, responde! Erick, ¿qué está sucediendo? Es que estoy esperando una respuesta importantísima de Tina. ¿Quién es Tina? Tina es una chica de la escuela. Es una súper baterista. Puso en el mural de la escuela que necesita un compañero musical. Así que le mandé mi video. Pero no me ha respondido hasta ahora. Entonces, ¿por qué no me ayudas a lijar la caja? Así te distraes dentro de esa tormenta. Sí. Esta caja es para transportar serpientes. Lo peor es que sí me está relajando, ¿sabes? Te lo dije, te lo dije. Así que quieren relajarse. Paz y tranquilidad. No las van a encontrar lijando una caja de madera. Lo mejor para relajarse y olvidar los problemas es un jardín zen japonés. Les ayudará a desestresarse. Solo muevan el rastrillo. Rastrillo, rastrillo. Solo tienen que mover la arena con movimientos ondulados. Y se van calmando. Estupendo, estupendo, estupendo. Súper estupendo. Déjame probar, déjame probar. Erick. No, no, Erick. Mi arena, mi arena. ¡Oye, cuidado! Disculpa, Erick. Hoy no. Es que hoy necesito estar relajado para la prueba final de mi especialización en lechuzas. ¿Qué prueba? ¿Es para la que has estudiado un mes, Gilguero? ¿Es esa? ¡Shh! Déjenme meditar, por favor. ¡Shh! ¡No lo creo! Estina, me respondió. Le encantó mi video. Dice que le gustó tanto, pero tanto que quiere venir al zoo a grabar un video musical conmigo. ¡Ah, te lo dije! Te dije que tenías que distraerte y la respuesta llegaba. Te lo dije, no es así, te lo dije. Ahí está. No lo creo. Viene para acá ahora mismo. Ay, tengo que tomar un baño. Estoy sudando de tanto lijar. ¿Cómo? Me voy corriendo a tomar un baño. Adiós. ¡Ah! Espera, espera, espera. Señor helado, cuando termine su caja, ¿por qué no revisa la cabaña y la limpia? Porque Tina no puede ver esa sociedad de ninguna forma. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces voy a limpiar todo. Voy a limpiar el piso, la caja, voy yo. Quedó linda esa nube, Sue. Gracias. Ahora voy a pintarla de gris para que parezca de una tempestad. ¿Verdad, Tato? Vamos a pintar la nube de gris para que parezca... ¡Chicos! ¡Tato desapareció! ¿Cómo que desapareció? ¡Ay, él volteó la caja! Capitanes, código armadillo desaparecido. Tenemos que encontrar a Tato. ¡Vamos ya! A quedar muy oloroso para recibir a Tina. ¿Qué? ¡Vamos, Agüita, vamos! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Mil veces no! ¡Señor helado, señor helado! ¡Se acabó el agua a cambio! ¡Se acabó, es verdad! Ya llamé para saber qué estaba sucediendo. Dijeron que se acabó en todo el barrio por la sequía. Dijeron esto. Hace mucho tiempo que no llueve. Hay que racionarla para ahorrar agua. Sí, pero, ¿cuándo va a regresar? Regresa hoy mismo a las cinco de la tarde. Eso es bueno para que no afecte la vida de los animales del zoológico. ¿A las cinco de la tarde? Y Tina me va a ver dentro de poco, ¿no? ¡Puede verme todo sucio y sudado de esta forma! ¡Ayúdame, señor helado! Oye, Erick, lo que puedo hacer por ti es limpiar la cabaña como me pediste, ¿sí? Porque baño así tal cual a las cinco de la tarde. Con permiso. ¡Ay! ¡Hola, Erick! Hola, señor Gilguero. ¿Puedo tomar un poco de agua de las guacamayas para lavarme un poco? ¡Claro que no! El agua de las guacamayas es de las guacamayas. Perdón, guacamayas. Adiós, señor Gilguero. Que estudie mucho. Adiós. Gracias. Gracias. Ah-hah. Ah-hah. No, no, señor helado. Tú no hiciste esto. Agua, agua. Agua. ¿Pescado? ¡Pescado! ¡Ay, apestó a pescado! ¡Era el almuerzo del oso! ¡Ay! El armadillo. Solo es un coco. Sherlock Su, ¿alguna pista del armadillo desaparecido? Por ahora, nada. Creo que desapareció de la faz de la Tierra. ¡Ya lo buscamos media hora! Y dentro de poco, Mimi llegará. Chicas, nada del armadillo en el ala de los mamíferos. Oigan, ¿por qué están vestidas de Sherlock Su y la Watson? También quiero ser investigador. No, no, no. Tú eres el cliente. Tú le pusiste el nombre a Tato. Así que eres su dueño oficial. Prácticamente su papá. No, nada que ver. Chicos, miren eso. Un rastro. Debe haber ido en esa dirección. Vamos, Sherlock Su. Vamos, cliente en uno. Oye, cliente en uno, no. Es hora de relajarme un poco más en mi jardín japonés. ¿Harina? Señor helado, ¿qué sucedió con mi jardín japonés? ¿Por qué tiene harina en lugar de arena? ¿Cómo voy a saber? No sé nada, Gilguero. No sé nada. ¿Qué estás escondiendo ahí atrás? Muéstrame tus manos. Esto es... Estoy haciendo un pastel, Gilguero. Estoy haciendo... ¿No me quieres ayudar a hacer un pastel? ¿Eh? Señor helado, deja de disimular. Fuiste tú quien robó la arena y pusiste harina en su lugar. No, 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 Gilguero. Yo no robé nada, Gilguero. No tomé nada. No, es que... Es que... Es que... Es que, es que, es que, es que, ¿qué, qué? Es que, es que yo aspiré. ¿Eh? Yo aspiré, Gilguero. Aspiré tu... Tu arena con la aspiradora de polvo. Fue sin querer, Gilguero. Disculpa. Eso no lo creo. Mira mi arena. Toda sucia. Pero, Gilguero, puedes usarla. Hacer ondas con el rastrillo. Usando la harina porque es más relajante. Mira. Qué maravilla, Gilguero. No sirve, no sirve. Tiene que ser arena. Arena que el maestro Akira Keniroshi me trajo de Japón. ¿Maestro qué? Akira Keniroshi. Ah. Cuando tenía seis años, mi madre me llevó a un templo japonés. Y el maestro me dio el jardincito. Me dio paz de espíritu. Sin él, me hubiera vuelto un manojo de nervios. Puede parecer una tontería para ti. Pero para mí, fue gracias a ese jardín y a esa arena que conseguí el empleo aquí. Fue sin querer. Discúlpame, Gilguero. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Intentar salvar lo que todavía queda. Vamos. Ayúdame a cernir. ¿Así? Eso. Vierte la arena. Puedes hacerlo. ¿La abierto toda? Sí, puedes hacerlo. Así. Clavel del amanecer. Rosa salvaje de Lituania. Sí. Ahora o nunca. Ay. Ahora entiendo por qué la abuela no quiere esos perfumes. Ya estoy llegando. Ve, Sostina. ¡Zoo! ¿Dónde estás? Ayuda a tu hermanito. Apelto a perfume horrible. Ayuda. Consigue agua para tomar un baño. Cambio. Eric, no puedo atenderte ahora. Estamos buscando un armadillo. Cambio y fuera. Los armadillos adoran comer hormigas y otros insectos pequeños. Debe haberse quedado con hambre y fue a buscar comida en el bosque. ¿Y se dividió en dos? Porque hay un camino aquí y otro acá. Ay, no. Uno de esos rastros no es del armadillo. ¡Ya sé! Vamos a dividirnos. Yo puedo ir por ese camino y tú, Lila, puedes irte por este. Así veremos qué hay al final. Ay, ¿yo? También quiero ver qué hay al final. Está bien, Uno. Lila y yo vamos por este camino y tú vas por ese de aquí. Vamos, Lila Watson. Adiós, cliente en uno. ¿Habrá funcionado? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. No sirvió. Ay, no lo creo. Perdí mi arena para siempre. ¿Y ahora cómo es que voy a poder relajarme para la prueba de hoy? Gilguero, creo que puedes hacer yoga, yoga. O un té de manzanilla, un jugo de maracuyá, porque es calmante. Yo te lo preparo. Nada de eso sirve. Solo el jardín funciona. Es decir, funcionaba. Gilguero, yo vi, yo vi cuándo te preparaste para hacer esta prueba. Estoy seguro de que la vas a pasar. Gracias, amigo. Mira, Sherlock Sue. El rastro acaba aquí. Tato, aparece, pequeñito. Mira. Ah, no, es toniquiño. Tato. ¿Tatito? ¿Tato? ¡Ah! Ese macaco huyó de nuevo. Es aterrador. Es peor que un jaguar. Eso quiere decir que no encontraste a Tato. No, se esfumó. Desapareció. Ay, chicos, vamos a tener que contarle la verdad a Mimi. Fallamos en la misión de cuidar a Tato. Mi jardincito. Mi arena, querida. Disculpa, maestro. 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 Por favor, ayúdame, maestro. La arena se fue. No voy a poder pasar mi prueba. Todo está perdido. Honorable Gilguero, presta atención. No es tu jardín el que va a definir tu éxito, sino tu tranquilidad que está dentro de ti. Pero, pero, ¿cómo es eso? La tranquilidad que está dentro de ti. Era lo único que faltaba. La tranquilidad que está dentro de mí. Eso es. La tranquilidad está dentro de mí. Erick, ¿qué sucedió? ¿Sucedió? ¡Campesto! ¿Ha pescado? ¿A rosas salvajes de Lituania? ¿No hay agua para tomar un baño? Y tengo una sida en un rato. Erick, ¿sabes qué creo? Que no debes preocuparte por el mal olor. Lo que importa es el talento que está dentro de ti. Es verdad. Pero un baño me caería bien. Eso es cierto. Espera. ¡Eso es! ¡Hielo! ¡El hielo se derrite y se convierte en agua! ¡Ay, cómo no pensé en eso antes! Ayúdame, señor Gilguero. Viértelos en una olla. Ah, y ahora sí. Agua limpia y fresca. Finalmente voy a tomar un baño. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chicos! ¡No lo van a creer! Hicimos un rescate emocionante de un armadillo. Los veterinarios están atendiéndola y muy pronto vendrá a vivir aquí con Tato. Increíble, Mimí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué cara es esa? Es que hay una cosa que tenemos que contarte. Tato desapareció, Mimí. Ya lo buscamos en todas partes. Pero no lo encontramos. ¡Oye, Mimí, Mimí, ven acá! ¡Chicos, chicos! ¡Código armadillo encontrado! ¡Tato! Quería el agua que separé para bañarme. Seguro tenía mucha sed, ¿no? Tú necesitas un baño. Oye, hueles peor que pipí de camello. Bueno, me voy corriendo, chicos. ¡Hasta pronto! Ay, Tato, estábamos muy preocupados. Principalmente el cliente en uno. Entonces aparecí como Akira, Akira, ¿o qué? ¡Akira Keniroshi! Entonces eso es, es un honor, es un honor. Apareciste y me hiciste entender que no necesito nada más que confiar en que estudié más que suficiente para la prueba de hoy. ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Bienvenida Tina! ¡Bienvenida Tina! Sí, veamos. ¡Guau! ¡Nos parecemos mucho! ¡Mucho! Vamos a hacer un dueto, claro. ¿Dónde está la batería? ¿Qué batería? ¿La baterista eres tú? Yo toco la guitarra. Yo toco la guitarra. Estoy buscando un baterista para que tocara conmigo. Ay, creo que vi mal el letrero. Perdón. Pero, sabes, no creo que sea la batería lo que importe, sino el talento que está dentro de nosotros. ¡Es verdad! ¡Que se oiga, muchachos! Del cielo la lluvia cae y moja la tierra, hace crecer las flores cuando llega la primavera. Formando ríos y mares donde viven los pececitos, escurre por la orilla como quien te da cariño. Agua para beber, tomar un baño y también para florecer. El agua es tan bella, la del cielo aquí de nuestra tierra. Agua para beber, tomar un baño y también para florecer. El agua es tan bella, la del cielo aquí de nuestra tierra.